¿Cuántos kilómetros se recorren? ¿De qué punto a qué punto? ¿Y hasta en qué años no se ha hecho? Son detalles que comparte un romero en una pañoleta especial. La pañoleta sí, nació cuando vine y la primera era la 33, yo creo que era. No me vio, sí. Y ahí dice el año que fue fundada la romería Cuaturos, 1986. Ahorita estamos cumpliendo el 36 aniversario. Tenemos desde Zambito hasta la Basílica, son 260 kilómetros. Son nueve días, de la primera de Zambito a Sabanillas son 16 kilómetros. La segunda, Pastorial, son 30. La tercera, Santa Marta, 37. La cuarta, La Fortuna, 30. A la Casa de Senadilla que estamos hoy son 21. Mañana a nivel, que es durísima, son 38. Después sigue Macho Gap, son 40 kilómetros, durísima también. Después sigue La Cangreja con 28. Y la última son de 20 kilómetros, que era más linda, ya cuando llegamos a los pies de la Negrita. Esa es la única persona que lleva esta información, ¿verdad? ¿Qué le dice? Ya, y no sé, la gente toma la foto y consulta, otros me toman fotos con ella. Aparte de eso, también tiene los años que la romería Cotobrus no ha realizado las romerías. Que bueno, fue en 1996 por el H1N1, pero se hizo en, llegó hasta Pérez de León, hasta aquí llegó por el, no, por el huracán. La segunda, en el 2009 fue H1N1, se hizo con 100 personas en noviembre. Después en el 2020, 2021, fue por COVID, que no se hizo. Ahora en el 2022 se hizo una clandestina, solo los guayaberos. Yo participé como 60 kilómetros, y la que estamos realizando hoy. También tengo una particularidad a la parte derecha, donde aparece la Virgen de los Ángeles, que fue cuando ella apareció, el 2 de agosto de 1635, que se cumplen 387 años, ahora el 2 de agosto. Y está el mapa de Costa Rica, desde Cotobrus hasta Cartago. También lleva consigo esta otra pañoleta, con la letra la canción de los romeros para motivarse. Sí, el himno de los romeros, hacia ti iré, ahí está la letra, quien escribió. Y es una de las mejores canciones, es un himno para la romería de Cotobrus. Y lo identifica uno cuando uno va caminando, la letra que tiene es increíble, y la música lo llena uno. Cuando van, en los peores momentos que no puede más, yo escucho la canción, y uno le da un ánimo más, a parte de la Virgen. Cada romero tiene su historia. En el caso de Fernando, siempre agradece por las bendiciones recibidas.